Fue evolucionando esto y hoy en día se está trabajando justamente con lo que es el cansado. Esto va direccionado justamente a desarrollar lo que se llama el STEM en los colegios. Es tratar de impulsar justamente la fabricación con equipos que estén imponidos comercialmente. Una de las limitaciones que tiene el área espacial es el elevado costo de los componentes. Vamos a hablar. Ya les explico esto después a manchar lo que es la parte derecha porque es la parte que a ustedes más les interesa. Después por lo menos para que tengan una idea de lo que hacen las agencias. Un poco de lo que es el proyecto de cansado que se hace a nivel internacional. Hay competencias.